Estás escuchando Barceloneando, con Raquel, de Crealidades, en Radioviajera.com Feliz instante, sin lugar a dudas, Cataluña es uno de esos lugares que esconde en su interior una voz, un cántico de singular belleza, ese encanto incomparable, si se lo permites y si permites seguir esa canción que al unísono sale de tu corazón. Desde darte a esta esencia mediterránea, desde encontrarte en los pueblos de pescadores, desde recorrer sus rutas con encanto, sus pueblos, su infinito patrimonio, los picos escarpados y los prados del Pirineo, desde los aires de Tarraco, en los que se respira el ayer y los orígenes romanos, desde las villas encantadas y sus bosques, desde sus parques naturales y su parque nacional, desde las zonas más cosmopolitas y sus encantadores ciudades, con magia, con tradición, como Girona, desde las metrópolis como Barcelona, desde ese abrir bien los ojos y poner una nueva atención, descubriendo nuevos rincones, desde ese paladear cada paso, desde disfrutar cada evento, es un lugar que nos aporta la posibilidad de explorar sin fin los recovecos de esta Cataluña, con comarcas, con parques, con localidades de belleza excepcional, incluirlas en alguna de nuestras aventuras sin fin. Y es que, de nuevo en tu espacio, aquí en Barceloneando, aquí en esta exploración constante, curiosa, en la que desgranamos los recovecos de esa mente y ese corazón que interpreta en nuestro mundo y lo crean, desde el que soltamos amarras y nos sentimos libres, libres para avanzar y recorrer, reconociéndonos en cada uno de esos pasos, descubriendo qué nos dicen esos nuevos espacios de nosotros mismos. Si nos conoces, sabes que hemos explorado el castillo y las montañas de Sal de Cardona, hemos paseado por lugares diferentes y pueblos distintos y diversos, recorrido y conquistado o dejado de nuestros corazones se conquisten por la magia del Montseigne, de sus hadas, de sus duendes, visitando el casco histórico de Girona y sus juderías, también conocido otros pueblos como Sitges, Vic, Cadaqués, zonas de la Costa Brava y sus caminos de rondas. Te invitamos a disfrutar de nuestro universo y seguir zambulléndote por aquí. En esta ocasión nos sumergimos en varios pueblos nuevos, en varios paisajes nuevos. Nos encontraremos en Ayer y en su castillo. Descifraremos rutas del Fister. Saltaremos al corazón de la Baida Bui y al Baida Arán. Y aunque son muchos los lugares que queremos conocer y recordarte, porque están ahí a tus pies, mar, montaña y puzles de infinitas formas donde cuajar y encajar tu pieza, a tu manera, de tu forma, siendo flexible con tus cómos y tus para qué es. Veremos nosotros a dónde nos lleva el viento y cada latido. Porque como bien sabes, un lugar no es lo que es, sino lo que te permite es encontrar de ti en él. Y el camino lo haces siempre, en cada decisión interna, al decidir, dar, crear y darte a tu nuevo paso. Vamos pues a sumergirnos en este viaje a través de nosotros. Empezamos susmeando por un viaje a través de la Baida Bui, una esencia de Cataluña románica que podemos encontrar más allá del MNAC en Barcelona. El MNAC salvaguarda el fondo de arte románico de los siglos XI y XIII, integrado por el excepcional conjunto de pinturas y murales, completamente rico en pintura sobre tabla. Es el más numeroso y antiguo de toda Europa. Y brilla también por su orfebrería, por la escultura de piedra, de madera, donde destacan los descendimientos y las majestades. Este fondo no viene de ninguna parte. Mucho del conjunto románico del Valle de Bui o de la Baida Bui está salvaguardado en este lugar, en este museo tan relevante de Barcelona. El Valle de Bui conserva ocho iglesias y una ermita declaradas de Patrimonio Mundial Unesco. Las pinturas románicas de la iglesia de San Climén, por ejemplo, de San Climén de Taúl, tienen una innovadora presentación que hará las delicias del viajero. La concentración de un espacio tan reducido, con un número tan elevado de iglesias, de ese mismo estilo arquitectónico, recogido por sus campos, por sus montañas, por su meteorología, por su piedra, se clavará en la retina y hará palpitar el corazón. Esas iglesias que tocan el cielo, como San Quir da Durra, situado a más de mil quinientos metros de altura, reflejan esa sociedad eclesiástica y señorial, dentro de esa sociedad medieval, donde la iglesia no sólo cumplía una función religiosa, sino también en uno de los principales estamentos, con estatus y papel, organigrama social. Veremos los conjuntos de pinturas y murales, y nos embelesaremos en el descubrir el románico en su centro del románico. Las nueve joyas del románico del valle son sin duda una de las atracciones principales de este lugar, pero sin embargo, a través de tu viaje por la valla Buí, no podrás perderte esos lugares de excepcional belleza y delicadeza que harán palpitar tus deseos. Es un lugar ideal para hacer senderismo, para crear esas rutas con temas fabulosos, para permitirte esquiar en invierno, o relajarte en sus termas. Si bien sus pueblos más visitados son San Climén de Taúy, Santa María de Taúy y San Joan de Buí, los demás recovecos merecen también la pena. Cada uno de ellos presenta una de esas joyas en las que velesarte por las vistas, en las que deleitarte por sus zonas de montaña y sus senderos, en las que visitar otros puntos esenciales, como Santa María de Cardet, que se puede visitar solo durante el mes de agosto. La natividad de Durro, Santa Eulalia de Lig de la Bay, San Feliu de Barrera. Puedes verlo en cualquier lugar que hable sobre el románico del valle. La mayoría de las ocho iglesias y esa ermita que constituyen ese legado a disfrutar, te permiten acceder a su campanario, incluido siempre en el precio de la entrada. Es imperativo llevar transporte privado, puesto carece de un transporte público que pueda satisfacer el acceso y la demanda del acceso a este lugar. La visita a San Climén de Taúy es sin duda la más importante. Por fuera se parece a esas iglesias del conjunto románico, con su campanario de seis plantas. En su interior encontrarás la joya mayor del románico catalán. Se trata del fresco de pantocrator. El fresco original fue trasladado a la ciudad condal, a Lemnac, como comentábamos. Sin embargo, hoy en día podemos disfrutarlo como obra más importante del románico catalán, gracias a una proyección llamada videomapping, que hace lucir el fresco con sus colores originales. El deleite del paisaje y la iglesia enmarcada por sus árboles, los prados y las laderas de las montañas, quedarán para siempre grabadas en la película de tu memoria. Otro de los puntos de la ruta esenciales es conocer San Joan de Bui, la iglesia más antigua del conjunto románico. En ella podrás encontrar todos los elementos arquitectónicos del románico del siglo XI, las típicas decoraciones lombardas en el campanario y su espectacular paisaje y fotografía. Cuando ves cómo reposa y descansa, completamente imbuida en el marco natural que conforma todo el valle. Y es que San Joan destaca por dentro y por fuera, por fuera con esa arquitectura paisajística excepcional y por dentro con ese infinitamente excepcional conjunto de pinturas murales. Ni el que la contemplación de los pecadores y santos, en una representación dispar, reflejando la santidad de frente y el pecado de perfil, se entremezclan con el bestiario y los animales, para conformar un juego cromático dotado de simbología sacra. En este juego recordemos que las pinturas originales fueron trasladadas al Museo Nacional de Arte de Cataluña también. Y lo que nos queda en las iglesias son fieles reproducciones. Otro punto esencial de nuestra ruta, que no va por orden, sino por latido. Es la iglesia de la natividad. Se trata de un conjunto monumental de amplias proporciones. Campanario alto, pueblo chico y nave grande. Está representada por elementos del barroco y del gótico y ha sido varias veces remodelada. La iglesia es contemporánea de las iglesias de Daul, Buí y Erril Lavall, probablemente realizada por los mismos constructores, maestros artesanos. En cuanto a los detalles, tuvo un descendimiento de madera muy relacionado con las tallas de la iglesia de Erril Lavall del siglo XII, del cual, a día de hoy, sólo queda la figura de la Virgen, que se guarda en el Museo Nacional de Arte de Cataluña de nuevo, junto con una fotografía del Cristo, cuya imagen se quemó en 1936, durante la Guerra Civil Española. En nuestra ruta no podemos perdernos tampoco la pequeña ermita de St. Kirk. Esta construcción del siglo XII no permite el acceso en el interior. Sin embargo, las vistas y el excepcional conjunto son las mejores del valle. Por tanto, es un lugar para meditar, disfrutar, caminar y recorrer por su magia infinito duende. Ahí podemos deleitarnos soñando el sentido estructural de aquellos pequeños pueblos que albergan hasta día de hoy este tesoro monumental. En nuestra ruta no nos quedamos paralizados. Seguimos la carretera, el E500, hasta el siguiente pueblo, Erril Lavall, visitando la iglesia de Santa Eulalia, que cuenta con el campanario más impresionante de todo el valle. Y una escena típica, digna de cuento. En el pueblo encontramos el centro de interpretación del románico, muy interesante para comprender las técnicas e iconografía utilizadas, o simplemente para investigar la época en la que se llevó a cabo toda esta construcción de las iglesias. Y es que Santa Eulalia se define como uno de los mejores campanarios de todo el valle, por esa esbelta torre de planta cuadrada y seis pisos de altura, con decoración propia del románico lombardo. Las arcuaciones ciegas, los frisos de distinta de sierra. Alineado con el de San John de Buí y el de San Clemente de Taúl, el campanario desempeña la tarea de comunicación y vigilancia de todo el territorio. La iglesia nos permite ver la copia del escultórico Descendimiento de la Cruz, el único que se conserva completo del taller de Erril. Los originales, como siempre, se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y también existe parte del fondo en el Museo Episcopal de Vic, como veíamos en nuestro barceloneando pasado. El centro de información es una constante fuente de información práctica para la visita del conjunto de arte sacro. Horarios de apertura, precios, patrimonio, artículos, servicio de visitas guiadas, atención al público en general, comprensión y estudio de las mismas y de ese importante conjunto artístico. No olvidaremos antes de abandonar la visita, visitar esas dos primeras iglesias de la ruta. Habiéndolas dejado para el final, hablamos de la zona de San Feliu de la Barruera. Por una parte tenemos la zona de las iglesias, la Asunción de Coll, siempre cerrada, y Santa María de Cardet, que abre como comentábamos en agosto, y la iglesia de San Feliu de la Barruera. En el pueblo de Barruera, otros puntos de la visita que has de tener en cuenta mientras exploras toda la zona. Si queremos seguir disfrutando de otro tipo de viajes, uno más natural, con sus lagos, con sus bosques, con los pinos encantados, con su variedad cromática a lo largo de las estaciones, sería el Parque Nacional de Aguas Tortas y Stein de San Maurici, en el que deleitarnos con la infinita presencia de los Pirineos. Se trata sin duda de uno de los viajes más amados por esos excursionistas de Cataluña y de muchas partes del mundo. Ese viaje de zambullirse en un paisaje único, en parajes que recorrer, en ese ambiente único que hace las delicias de los amantes del trekking, de lo esencial, de lo natural, de la conexión con esos ambientes intocados e intocables. Se trata de una arcoestación de viajes en la que os saborear y paladear el recorrer y escudriñar los senderos de carros de Fox, una ruta circular altamente recomendable que recorre el parque, a través de sus montañas y sus lagos, a través del Pirineo Catalán, realizando un recorrido acompasado, exprimiendo sus posibilidades, saboreando esta experiencia natural y montañosa, ascendiendo por su bosque de pinos o siguiendo el sendero del río pedera, admirando el encuadre de los árboles y sus lagos, quedándonos patidifusos y colmados de amor a los pies del estanque en el refugio de John María Blanc, que no podría tener mejor ubicación en esa península, rodeada de árboles pintorescos por todas partes y, por supuesto, de las aguas del estanque. Admirando todo este paisaje, en ocasiones nos vienen a rumas a los Alpes. En nuestra ruta, sumergiéndonos más en lo que es el paisaje del Pirineo, podremos continuar descendiendo por el valle de Monestero, una bajada empinada entre dos paredes verticales y gigantescas. Finalmente, podemos acentuar la ruta en un tranquilo caminar hasta el estanque de San Mauricio y, finalmente, hasta el lago o estanque de Granda Midyaz, un lugar propicio para los escaladores que adquiere su nombre de estas agujas. La ruta continúa admirando los distintos lagos de los Pirineos, en los que se te recuerda está prohibido bañarte. Es un espacio natural altamente protegido y hemos de ser respetuosos en nuestro ascenso y exploración. Te invitamos a que disfrutes y te deleites de tus paseos, de realizar los carros de Fox, de disfrutar de sus estanques y lagos, de bañarte y refrescarte en sus cascadas, de visitar sus prados, de perderte o escalar en sus agujas y de disfrutar de toda la belleza que este lugar excepcional tiene preparado para ti y para sorprenderte. En nuestro recorrer de hoy, otro punto interesante es descubrir el afamado Ayer. El pueblo de Ayer se encuentra a nueve kilómetros de la estación, en medio del valle de la Sierra del Monsec, y ante sí, en sus inmediaciones se erige la fortaleza de Arnaumir de Tost, creada en el siglo XI, durante la reconquista sobre los restos del antiguo castillo romano del siglo IV. Ayer es una composición amurallada con calles de tipo medieval, unas calles que se acrecientan en sus fiestas y sobre todo en el corrafo. Se configura de forma radial, teniendo en cuenta cómo el núcleo castillo palacio y colegiata son piezas fundamentales del engranaje del recinto. Además, éste se haya fortificado y se presenta con tres portales. Visitar Ayer es también visitar su zona, el desfiladero del Montrevei, una visita totalmente recomendable por la espectacularidad de su paisaje entre la frontera de Cataluña y Aragón, que da ese paso de desfiladero Montrevei, un camino excavado en la roca que comunica el valle de Ayer con ese puente de montaña, siguiendo el curso del río Noguera-Ribagorzana. Visitar Ayer es también echar un ojo a la Sierra del Monsec, un macizo montañoso donde encontramos una de las altitudes máximas de la zona con 1.670 metros en el pico de San Alís. Y es que el Montsec constituye un importante foco de valor paisajístico, geológico, vegetal, zoológico y patrimonial en la cultura de Cataluña. La importancia de Ayer también radica en su centro de observación del universo, en la astronomía. Uno de los espacios más importantes de divulgación de la astronomía y la geología de Cataluña. Dispone de un magnífico parque astronómico con una cúpula de observación móvil de 12 metros diámetro, única en el mundo, que nos permite una mejor observación, aprovechando y optimizando las condiciones lumínicas del cielo del valle de Ayer, exento de contaminación. Una visita completamente recomendable. También disfrutaremos no sólo del conjunto monumental de San Pere de Ayer, con su colegiata y con su palacio, de todos esos entramados de calles medievales en los que perderse y encontrarse, sino también en la ermita de la ermita de Pertusa. La ermita de la Mara de Déu de Pertusa es una joya del románico, completamente pintoresca y peculiar. Sólo se puede acceder por un sendero, ya que el edificio está rodeado de auténtico precipicio. La zona, el lugar, el edificio, el complejo monumental, data del siglo XI, y es una de esas recomendaciones que no puedes perderte entre todos estos atractivos de naturaleza, turismo activo, rutas ornictológicas, astronomía y patrimonio cultural que te ofrece la zona. Y si bien la visita a Ayer es recomendable, no te puedes perder las vicisitudes de su invierno. El invierno en el Valle del Ayer y Montreveil puede desprender mayor interés que el verano por ser tan cálido y arduo, a pesar de tener sus fiestas de agosto, cuyo gran interés lo constituyen un punto de visita más llevadero. De todos modos, si amas el calor, ciertamente el Valle del Ayer y con Ghost Moon Reveil, en verano, también es un gusto de ver. No en vano, sus alojamientos están repletos de visitantes, que vienen a deleitarse con las maravillas del entorno. No obstante, para disfrutar a Ayer en invierno o sacarle mayor jugo, uno no se puede perder la vía romana de Ayer, el antiguo camino de Balagué, un tramo de dos kilómetros perfectamente conservado que va desde el puerto de Ayer hasta el puente de en Rusei, llegando justo al pueblo. Esta vía romana también se puede apreciar con enlosados, buenas condiciones, caballons de piedra levantados para desaguar el agua hacia los lados y también los esplanas dentro de la vía que indicaban a los carros dónde transitar. Otro imprescindible es conocer la ruta de la piedra. La ruta de la piedra es la segunda ruta más recomendada después de la excursión del Moon Reveil. Son 11 kilómetros en total, en una ruta circular, de salida y llegada al mismo punto, que pasa y se direcciona por la ermita de la Virgen de la Piedra, patrona del Valle de Ayer, por la cueva del Rusei, por la fuente de Engabrielo. También pasa por la ermita de la Virgen Colobor. Antes de llegar a su punto de llegada, hay una ruta más breve de 4 kilómetros, que llega hasta la ermita de piedra y vuelve. Como no, te vuelvo a señalar la importancia de su parque astronómico, de Peña de Santo Alís o San Alís, el punto más alto de la cordillera del Monsec de Ares, de la colegieta de San Pérez de Ayer, el punto más alto de la villa de Ayer y, por supuesto, de la ermita de Pertusa. Estoy segura que disfrutarás de este pueblo de Cataluña, que te embelesará, que hasta el municipio de la comarca de Noguera, de la provincia de Lleida, te dejará un poco más enamorado de sus colores, de la piedra excavada, de su río, de su encuadre natural, de todo ese valle creado como si de una fortaleza natural se tratase, configurando con su historia un paraje natural digno de una obra de arte. Y finalmente en nuestra ruta por paisajes y pueblos de Cataluña de hoy, esta ruta infinita que trabajamos día a día y que exploramos juntos aquí en Barceloneando, vamos a culminar con la posibilidad de realizar esa ruta del cister, descubriendo una Cataluña más introspectiva y más interna. Y es que son muchas las rutas turísticas, patrimoniales, culturales que recorren nuestra península, el camino de Santiago, el camino del Cid o la ruta de la lana. Incluso la ruta de la razón, el camino de la fe y de la razón, que se puede ver cuando uno llega, por ejemplo, a Fromista, un maravilloso municipio español en la provincia de Valencia, que robó mi corazón cuando tuvimos la oportunidad de disfrutar de este viaje organizado para Radio Viajera. En la ruta del cister por Cataluña, sin duda viajaremos para descubrir los importantes monasterios circenses, uno de ellos declarado Patrimonio de la Humanidad. Es una ruta que muchos realizan a pie, otros en bicicleta, otros simplemente se dejan llevar por sus vehículos, permitiéndonos disfrutar de la cultura y la gastronomía al compás de los paisajes de las comarcas catalanas de la conca Valvera al Altcamp y Urgell. Comenzar la ruta por el monasterio de Santas Creus, ubicado en su pueblo homónimo dentro del municipio de Alguamurcia, nos muestra cómo es el único que en la actualidad carece de vida monástica. Forma parte de la red de monumentos del Museo de Historia de Cataluña y es una de las joyas del arte medieval catalán, además de ser declarado Bien de Interés Cultural Nacional. Data del siglo XII, con el paso y el devenir de los siglos, fue ampliándose y reformándose hasta apreciar el estilo gótico en el claustro. Dispone incluso de un palacio real en el que se daban cita y alojamiento los reyes catalanes cuando pasaban con su séquito. Uno de los puntos más importantes e impactantes de la iglesia lo conforman las tumbas de los destacados monarcas catalanes Pere el Gran y Jaume II, y también su esposa Blanca de Injú. Existe, igual que en Fromista, un montaje escenográfico y audiovisual, considerado uno de los mejores de Europa en su género, el Mondelfister. En Fromista, si te decides a viajar a Palencia, encontrarás ese montaje con las eras del hombre. Un regalo para el corazón, los oídos, la vista, todos los sentidos en general, en el que desentrañar e ir muchísimo más allá del componente monumental y el arte sacro. Llegar a ese punto en el que la inspiración y la creatividad del hombre se pone al servicio de su latido y comunión con lo divino. Otra de las grandes joyas ya mencionadas anteriormente en Barceloneando es el Monasterio Real de Santa María de Poblet, una joya indiscutible de la ruta. Joya de la corona, de hecho, de la ruta, declarada en 1991 Patrimonio de la Humanidad Unesco. En el conjunto monástico que representa se ensalza como el más grande de Europa, además de ser uno de los símbolos antiguos de la corona de Aragón. Ahí se encuentran varias sepulturas de sus monarcas, siendo el Panteón Real, y es uno de los mejores ejemplos y exponentes del gótico catalán. Se puede apreciar perfectamente en la sala capitular y en la iglesia. Además, en su interior se encuentran también dos museos que visitar. Por una parte, se alberga el Museo de la Restauración, en el se pueden admirar piezas históricas salvadas del monasterio. En muchos de esos episodios en los que fue destruido y, por otra parte, encontramos el Palacio del Rey Martín, la antigua residencia de ese rey que cuenta con utensilios de cristal autóctono de Poblet y obras de arte de pintores del siglo XIX como Fortun. Una de las peculiaridades es que está permitido dormir. Nos recuerda un poco a esa idea del Castillo de Cardona. Dispone de una hospedería con varias habitaciones, un restaurante donde se elaboran platos tradicionales de la cocina catalana. Y en este lugar podemos deleitarnos no sólo con el valor patrimonial del cister, sino también con ese atractivo del bosque de Poblet, con una fauna propia del Mediterráneo y multitud de fuentes por doquier en ese paraje natural de interés nacional. Ahí podemos encontrar construcciones recónditas y escondidas como la ermita de la Mara de Déu de los Turrens, la ermita de la Santísima Trinidad. Por último, podemos deleitarnos con Santa María de Baibona de los Monges. Es la ruta final, el monasterio de Baibona de los Monges, único habitado por mujeres que ha mantenido su actividad ininterrumpidamente desde su fundación en el siglo XII, en concreto en 1176. Es el más importante de Cataluña en una mezcla y conglomerado de estilo románico y gótico, se ensalzan las distintas y diferentes galerías del claustro. Se pueden contemplar y admirar uno de esos elementos, de los elementos más destacados y más atractor de visitantes, es el cimborrio octogonal de la iglesia, que se encuentra en ese punto de cruce de sus dos naves y a través del cual entra una luz tenue entre ellas, iluminando el templo. Las habitaciones del monasterio están también disponibles para aquellos que quieran realizar un retorno virtual e ir en ese camino hacia el interior o pasen simplemente de ruta. Un lugar ideal para realizar esa parte del camino de Santiago que sale de Tarragona y llegar a la capital gallega para encontrarnos con ese interior, para conocer las comarcas del Alcamp, la Conca del Bardera y Urgey. Estas tres comarcas que forman la ruta circense se encuentran en el interior de Cataluña, dos en Tarragona y la última en Lleida y nos permiten realizar una ruta patrimonial y a la vez sagrada hacia nosotros mismos. Espero que este viaje alrededor de los distintos pueblos de Cataluña, de estos pueblos que hemos visto hoy, a los que le hemos prestado atención, que puedes complementar con nuestro viaje del episodio anterior o con otros tantos tantos alrededor de ti mismo, en esa espiral que te mete hacia adentro y te hace encontrar qué imprimes de ti en ese mundo, qué te permites de ver en lo que ves de ti mismo. Espero que te haya aportado y sumado, que te haya invitado a venir más con nosotros y a recordar que tu mente jamás está ni ha estado confinada. Espero que te haya invitado a maravillarte, a descubrir los idílicos conjuntos medievales, a viajar a través de ti, a darte a la experiencia, a venir a amarlo todo de una manera única, esa con la que tu mirada especial crea un mundo singular de belleza e encanto imparable. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.